¡Dame! ¡Dame la pelotita! ¡Dame la pelotita! ¡Dale, dame! ¡Hice un guachín! ¡娃! ¡Se me fue allá la pelotita! ¡Ahí está! ¡Dale, Freddy! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Dame, dame Ahí les quedó la oreja A la vuelta Ahí está Tienen que Seguir cortando parte de la cabeza Los pelos No, la cabeza por supuesto Porque quedó El cuerpo Con pocos pelos Pero la cabeza con bastante Dame Él se queda esperando Ya comió Dejó un poquito de zanahoria Come bastante bien Esa No, no, la pelotita Te estoy pidiendo Dame Ay, le está esperando a mamá ¿Credi? Ya se aburrió Ya se aburrió Me parece Bueno, se aburrió Mandarle un saludo a todos Ah no, no se aburrió Andá a buscarla, dale Muy bien Muy bien Muy bien Y